Mi abandonada, mi admirador Ahí me pasó Alguien conmigo, mi creme, mi amor Y cuando nos quedara sin sueños Me sentaron a la ilusión Corazón que te vas, pero nunca volveré No me digas No me digas No me digas Tu amor, el ranchito que fue De mi vida ilusión Corazón que te vas, pero nunca volveré No me digas No me digas No me digas No me digas Tu amor, el ranchito que fue De mi vida ilusión Corazón que te vas, pero nunca volveré No me digas Tranquilé Tu amor, el ranchito que fue Tu amor, el ranchito que fue Gracias por ver el video.